Hollywood ha tenido su buena parte de desastres, pero una película es ampliamente considerada como el récord de los costosos errores. Gracias al auge de internet a principios de los 90 y su consecuente molino de rumores, muchos te harían creer que Waterworld fue uno de los mayores fiascos de la historia del cine, pero ¿realmente lo fue? Waterworld es legendaria por su costosa locura fuera de las cámaras, y el producto final es algo de una era muy lejana, así que echemos un vistazo al que se considera el naufragio del exceso de Hollywood y averiguemos qué satanás se sucedió con esta película. Para un film tan históricamente costoso como Waterworld es irónicamente irónico que en realidad comenzó como una película de serie B de bajo presupuesto de Roger Corman. En 1986 Hollywood todavía estaba produciendo imitaciones del clásico de acción de George Miller, Mad Max 2, también conocida como The Road Warrior, y New Horizon Pictures de Corman buscaba producir su propia versión por solo 3 millones de dólares. El escritor Peter Ratter fue encargado de idear una propuesta original sobre el tópico de post-apocalipsis. Él les propuso a Mad Max sobre el agua. Después de que las capas de hielo polar se derritieron, la Tierra se convirtió en un océano gigante, dejando a la humanidad como deriva en sus islas artificiales. A Ratter lo rechazaron instantáneamente ya que New Horizon predijo que una película ambientada completamente en el agua costaría al menos 5 millones de dólares, claramente fuera de su alcance. Ratter la escribió de todos modos, y sin restricciones de presupuesto redactó una épica enorme y colorida sobre un solitario sin nombre que navega entre colonias flotantes en un océano interminable. El marino viajaba en una enorme gabarra, donde en secreto mantenía un caballo blanco, por alguna razón, y las aves tenían un gran valor, ya que podían detectar tierra firme, y el villano se hacía llamar Neptuno. Blandiendo un tridente y sentado en un trono de concha de almeja, Ratter se quedó con el guión un par de años antes de pulirlo y venderlo como un especulativo. El guión terminó en manos de los productores Andy Light y Jeff Muller. En 1988, ellos acababan de producir su primera película de comedia de Corey Haim y Corey Feldman, Licencia para Conducir. Fue un éxito moderado y los productores querían mostrar sus músculos con algo más grande. Al mirar Waterworld, discutieron interminablemente con Ratter sobre cómo podrían hacer la película de manera factible y segura sobre el agua y proyectaron un presupuesto de 30 millones de dólares. Se asociaron con los hermanos productores Larry y Chuck Gordon para hacer la realidad. En 1992, Kevin Costner y el director Kevin Reynolds estaban interesados independientemente en hacer Waterworld, pero se negaron a trabajar juntos. Los Kevin se hicieron amigos después de que Costner fuera elegido en la primera película de Reynolds, Fandango. Años más tarde, mientras Costner dirigía Danza con Lobos, tuvo a Reynolds en el set como asesor. Colaboraron nuevamente en Robin Hood, Prince of Thieves, pero su amistad se fracturó después de múltiples peleas en el set por numerosos problemas, incluyendo la insistencia de Costner de intentar un acento inglés. Ahora, durante la edición, Costner se molestó por la cantidad de tiempo en pantalla de Alan Rickman como el villano. Así que el Arthur Reynolds abandonó la película dejando que Costner la terminara y su amistad también. Cuando llegó Waterworld, Larry Gordon pensó que los Kevin eran los hombres indicados para el trabajo, así que los convenció de sentarse juntos y enterrar el hacha de guerra. Ahora a bordo, Universal Pictures compró oficialmente el guión y los Kevin comenzaron a hacer cambios drásticos. Primero se trajo al guionista David Tui, recién salido de The Fugitive para reescribir enfrentando a Rudder, quien ya estaba agotado con el proyecto después de años de escribir docenas de borradores. La mayoría de los elementos caprichosos fueron eliminados de la historia, asentándola en un estilo más sucio de western. No hay caballos ni aves y Neptuno fue atenuado a un villano tuerto. Se le agregaron branquias al marino y se convirtió más en un recluso que no estaba interesado en la búsqueda de tierra firme. A medida de que el presupuesto aumentaba a 65 millones de dólares, Muller sintió que sus preocupaciones por filmar en el agua estaban siendo ignoradas, pero cuando hablaron, Universal los obligó a abandonar la película. Aunque lograron mantener sus créditos de productores ejecutivos, ahora creen que la insana producción de Waterworld fue una bala que valió la pena esquivar. Se fueron a hacer The Cable Guy de Ben Stiller. Cuando se acercaba la fecha de inicio, las diferencias de los Kevin volvieron a hervir. Reynolds quería hacer una película de acción que rivalizara con cualquier cosa hecha en la última década. Costner quería una pieza de carácter más significativa, centrada en su héroe. Su desacuerdo llevó a un guión inacabado solo unos días antes del rodaje. Un último esfuerzo de Costner fue contratar al script doctor de Speed, un tal Joss Wynn, quien estaría en el set para mejorar el diálogo. Los cineastas decidieron filmar en el extremo norte de la isla grande de Hawái, llamado Kauai Hai. Dado que la ubicación era relativamente remota, los contratistas locales sabían que era la única opción para Universal. Cobraron fortunas por todo, desde materiales hasta transporte y impuestos por pantalones bombachos. El set más caro fue el atolón flotante hecho de madera, acero y papel maché, que tenía un presupuesto de un millón de dólares, pero saltó a cinco cuando se completó. Para cuando comenzó el rodaje, el presupuesto de Waterworld se había inflado a cien millones de dólares. Antes de que Reynolds comenzara a filmar, le preguntó a Steven Spielberg si debería filmar una película en el agua, ya que Tiburón era notoriamente difícil de hacer. Él respondió, pues podrías, pero yo nunca más lo haría. Entonces, la víspera de la fecha de inicio del 1 de junio de 1994, el elenco y el equipo asistieron a una bendición del lugar por parte de un sacerdote, Kahuna, en un intento de augurar un buen presagio a la producción. Ay, pero si tan solo supieran que Kauai Hai se traduce como aguas beligerantes y nada iba a calmar aquel océano. Filmar Waterworld fue una locura absoluta. Reynolds dijo con sus palabras, la producción no era un circo de tres pistas, era un circo de doce pistas. No sé qué significa eso, pero supongo que era algo difícil. El elenco y el equipo se mareaban constantemente. Las montañas y los barcos de carga en el fondo arruinarían tomas que luego necesitarían ser eliminadas digitalmente. La cobertura de nubes causó inconsistencias en una sola escena. Se detenían por completo si llovía, y el viento y las olas arruinarían las posiciones iniciales de todos los botes involucrados, sobre todo los que tenían las cámaras. Hubo numerosos despidos y renuncias del equipo, incluso de supervisores de efectos especiales y del asistente de dirección. Llevar a cientos de personas a muchos kilómetros más adentro tomaba horas, y tomaban un descanso para almorzar tan pronto como llegaban todos, pero si no se les alimentaba, Universal tenía que pagar multas sindicales de hasta 2 millones de dólares. Y ni hablar de la cantidad de aguas residuales que tuvieron que bombear de los inodoros ocultos dentro de los sets, y si las cosas no eran asquerosas ya o problemáticas, se volvían peligrosas. Un doble de riesgo local se desplazó más de 60 kilómetros en el agua y se perdió en el mar durante un día completo, pero lo rescataron después. Durante una secuencia de persecución, las estrellas Jean Triplehorn y Tina Mayorino estaban en la proa del timarán característico del marino cuando se rompió el cable, dejándolos caer al agua y casi siendo atropellados por el mismo bote en el que iban. Las medusas eran tan abundantes que Costner empezó a llamar a Mayorino, carnada de medusa porque fue picada muchas veces. Pero Costner no estuvo exento de problemas. Para obtener una toma aérea, estuvo atado a la parte superior del timarán durante dos horas. El máster se balanceaba de un lado al otro, acercando cada vez más a Costner a las aspas del helicóptero. Pero luego el viento aumentó y el bote se alejó del equipo de seguridad, así que les tomó más de media hora alcanzarlos y rescatar a su estrella. Lo peor fue el doble de riesgo de Costner, quien rodó una secuencia de buceo profundo y al emerger demasiado rápido, casi se muere por una embolia causada por el mal de descompresión. Bueno, pero dejando de lado todos esos problemas, como película, los mayores problemas de Waterworld surgieron de un guión incompleto y las diferencias creativas entre Reynolds y Costner. Según el diseñador de producción Dennis Gassner, Costner quería hacer una película heroica al estilo de Errol Flynn, pero Reynolds quería a un personaje menos apasionado. Esto llevó a una actuación incómodamente atrapada entre las dos. Los Kevin volvieron a sus mezquinas rencillas hasta que Costner anunció a mitad de producción que se estaba divorciando de su esposa de 16 años. O sea, 16 años de casados no tenía esa edad. Reynolds, quien previamente había pasado por su propio divorcio, simpatizó con Costner y ahora eran amiguis, así que dejaron de lado sus diferencias para terminar la movie. Pero si las cosas no eran lo suficientemente malas, el rodaje prolongado hizo que la producción se adentrara en la temporada de huracanes y efectivamente una tormenta gigante arrasó el atolón. Hundiendo el set de 5 millones de dólares, lo que no se pudo rescatar del fondo del océano tuvo que ser reconstruido. En este punto, Universal se cansó de los dolores de cabeza constantes y quería recortar el guión. Costner todavía estaba apasionado de que Waterworld podría funcionar tal y como estaba y le pidió a Universal que confiara en él y en los cambios que estaba haciendo Whedon. Para apaciguar sus preocupaciones financieras, renunció a su 15% de las ganancias de la película. Pero no se preocupen, aún recibió su pago original de 12,5 millones de dólares ahí siquiera. Sin embargo, Whedon años después dijo que ninguna de sus sugerencias se usó y que las líneas que mejoró se entregaron tan mal que apenas se puede ver la película hoy en día. Lo contrataron por una semana pero se quedó 6 más en lo que calificó como 7 semanas en el infierno. La producción en Hawái llegó a su fin misericordioso a principios de 1995. Las escenas restantes se filmaron en Los Ángeles en enormes tanques de agua para terminar interiores y tomas de efectos. En total, Waterworld pasó de su planificado rodaje de 96 días a una agotadora jornada de 166. Universal quería estrenar la película ese próximo verano. Acortaron el tiempo de edición de Reynolds de 10 semanas a solo 5 y el estudio exigió que la película durara 2 horas y 15 minutos, pero el primer corte de Reynolds fue de 2.40. Sus cambios sugeridos para reducir el tiempo incluyeron reshoots. Obviamente, Universal no estaba ansiosa por volver a las aguas beligerantes y el retraso haría que perdieran el estreno de verano. Entonces, Costner también estaba preocupado de que los recortes forzarían a la película a hacer pura acción de principio a fin. Y su principal preocupación era su personaje. Para Reynolds era la historia. Su tregua comenzó a romperse de nuevo. Reynolds accedió a dejar que Costner y Chuck Gordon tuvieran un día en la sala de edición, siempre y cuando Universal le permitiera hacer su propia versión para el gremio de directores. Pero un día se convirtió en una semana y el estudio dijo que no habría tiempo para el corte DGA de Reynolds. Y fue la gota que rebosó el vaso para Reynolds. Y la historia se repitió, así que abandonó la película. Costner argumentó que había respaldado a Reynolds durante toda la producción y no recibió agradecimiento por sus sacrificios. Reynolds simplemente respondió que en el futuro Costner solo debería aparecer en películas que él mismo dirigiera. Así, siempre podría trabajar con su actor favorito y su director favorito. Ouch. Sin embargo, los Kevin parecen haberse reconciliado a lo largo de los años porque se reunieron para la miniserie Hatfields y McCoys en 2012. Ahora, una nota interesante. Existen múltiples versiones de Waterworld, además del corte teatral de 2 horas y 15. Cuando se transmite por televisión se le agregan de 30 a 40 minutos aproximadamente, dependiendo del canal, pero la censuran por su contenido. Estas versiones incluyen la toma eliminada del Monte Everest, que fue la escena que convenció a Reynolds del guión desde el principio. Un corte de fans de 3 horas también surgió en el verano de 2008, llamado Ulysses Cut, que incluía todas las escenas eliminadas conocidas compiladas en un corte HD sin censura, y se compartió ampliamente en internet. Y por último, ese noviembre, Universal lanzó la edición extendida de dos discos, que es prácticamente la misma del corte de Ulysses. El preludio del estreno de Waterworld estuvo plagado de nada más que mala prensa. Los periodistas habían estado escribiendo sobre todos los problemas durante meses, casi disfrutando difundir los chismes. Comenzaron a llamar a la película Fish Star y la puerta de Kevin, en alusión a los notarios fracasos de Ishtar y la catastrófica Heaven's Gate. El presupuesto final de Waterworld se disparó a los asombrosos 175 millones de dólares, convirtiéndose fácilmente en la película más cara jamás realizada, superando al anterior récord de 115 millones de dólares de la comedia de espías de James Cameron, True Lies. Se convirtió en el chivo expiatorio de cómo Hollywood estaba permitiendo que los presupuestos se salieran de control. Así que cuando se estrenó el 28 de julio del 95, las audiencias ya habían escuchado tantas historias desalentadoras que tuvo un modesto fin de semana de apertura de sólo 21 millones y críticas regulares. Si bien es una gran y espectacular película de acción entretenida, se puede sentir la influencia de dos fuerzas creativas diferentes y abundan los agujeros en esa trama. E incluso más de una década después de The Road Warrior, parece una copia al carbón, lo cual para ser justos, pues era la intención. Y su taquilla doméstica con 88 millones de dólares, y esta es la razón por la que muchos recuerdan a Waterworld como uno de los mayores fracasos de todos los tiempos. Pero hay más en ello que simplemente eso. Independientemente de su calidad, el legado de Waterworld marca un cambio significativo dentro de la industria. Lo que Spielberg demostró en 1993 con Jurassic Park fue que el CGI era el futuro, y para el 99, George Lucas mostró que se podrían hacer películas enteras en una computadora. Waterworld terminaría siendo una de las últimas películas de su tipo. Una épica masiva filmada de manera práctica con enormes sets y peligrosas acrobacias que muestra cada millón de dólares en pantalla. El tipo de película que nunca se haría hoy en día. También representa el cambio que hicieron los estudios para depender de la taquilla global para compensar los modestos números domésticos. Porque por mucho que la reputación de Waterworld haya llevado a creer que fracasó, en realidad su recaudación mundial de 264 millones fue decente, y cuando llegó al video casero obtuvo una buena ganancia. Pero bueno, ya sabes lo que dicen, cuando la leyenda se convierte en realidad, imprime la leyenda. Así que es más divertido pensar en Waterworld como un fracaso costoso que como un éxito moderado. ¿O no? Bueno, dinos tú qué piensas, anótalo en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Si te gustó lo que viste, suscríbete a Jublo en Español para más contenido, y activa la campanita para que recibas notificaciones. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!